¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo Gorlero? Muy bien. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, les voy a contar, en principio, que vamos a seguir regalando esta posibilidad de que los oyentes se vean en Teatrix. Muy bien. Y ahora aumentó la oferta, porque en vez de ser la clave por un día, va a ser la clave por un mes. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, Teatrix! Muy bien. Así que bueno. Mirá las cosas que te regalamos. ¿Viste? Por escucharnos. Exacto. Pero bueno, tienen que mandar... Ya hubo algún mensajito a Producción Gorlero, así que ya me estuve comunicando con los oyentes para darles la clave. Muy bien, muy bien. Así que tienen que mandar un mensajito a Producción Gorlero, un mensajito privado, poniendo también, por favor, el número de teléfono, el nombre y apellido del número de teléfono, para después sorteamos, entre los que escriben, la clave de Teatrix para permitir entrar gratuitamente durante un mes. Así que, bueno, esta plataforma que tiene cerca de 400 títulos, y que ahora seguramente les van a explicar mejor de qué se trata. Yo soy fan de Teatrix. Sí, sí, sí. Así que bueno, si tienen pantalla grande mejor, y si no en la compu, algunos miran por celular. Muy chiquito, ¿no? Bueno, los que tienen buena vista, están muy bien. Sí, muy chiquitos. No, pero es muy chiquito. El tema es que se vea. Está bueno también. Sí, la importante es que se vea. Por supuesto que conozcan la plataforma. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Les cuento que fui a ver lo que duró.